El pacto de paz en Colombia en peligro. Así lo advirtió el partido FARC tras la captura de un negociador de la exguerrilla, quien está requerido en Estados Unidos por narcotráfico. Con la captura de nuestro camarada Jesús Santrich, el proceso de paz se encuentra en su punto más crítico y amenaza ser un verdadero fracaso. Santrich debía asumir uno de los 10 escaños parlamentarios que el gobierno cedió al ahora partido de izquierda. De 51 años y con deficiencia visual, fue detenido el lunes en Bogotá por pedido de Estados Unidos, que lo acusa de conspirar para el envío de 10 toneladas de cocaína. Según las autoridades, Santrich intentó seguir con actividades del narcotráfico. Tráfico tras la firma del acuerdo a finales de 2016, por lo que estaría excluido de los beneficios jurídicos que blindan a los exintegrantes de la guerrilla. Su captura fue previa a la visita que iba a realizar el fin de semana al presidente estadounidense Donald Trump a Colombia, que fue cancelada el martes por la Casa Blanca, al igual que su participación en la Cumbre de las Américas en Lima.